Es como una maldición, ese tiempocito amor, como te enfermo Y como alcanza la vida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como a veces ya está, haces el amor que yo llevo por dentro Y me consumo, cuando te pienso, las mañanas junto a ti, son como el cielo en el sol Este amor es como un mal, algo que se ve a escapar, no, no cae en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sin seco, volverá la luz de nuevo al universo Tu amor es como un río que va de nuevo, es lo remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento, si le vas a marchar Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sin seco, volverá la luz de nuevo al universo Tu amor es como un río que va de nuevo, es lo remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento, si le vas a marchar Llévate antes mi cuerpo, si le vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si le vas a marchar Llévate antes Mi cuerpo ¡Gracias!